¿Cómo estás muchacho? ¿Por qué anda protestando? Cuéntame. ¿Por qué anda protestando? Cuéntame. También para los estados, los que están en las almas, para sacar las trompas, ¿no saben? ¿No te da miedo que te arresten o que te puedan golpear? ¿Seguirás apoyando esta causa? Sí, también para los morenos. ¿En dónde vives? ¿En qué condado? En el centro. Ah, bueno, está cerca entonces. ¿A qué hora llegaste? En ocho, siete negras. ¿Has caminado y estuviste en el Capitolio cuando se agarraron con las lacrimógenas? ¿Estás aquí? Sí, no, no, ok. Gracias muchachos, ¿cómo te llamas? Jesús. Gracias Jesús. Por ahí vemos a miembros de nuestra comunidad que han venido a apoyar esta movilización. Están aquí los muchachos y la policía del otro extremo. ¡Viva! 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 Ya comenzaron los saqueos Ya comenzaron a romper ventanas A sacar objetos Es cuestión de tiempo para que les caiga la policía a este lugar Y pues obviamente, ¿verdad? Que lo saque a la fuerza Ya es cuestión de tiempo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Están saqueando Están saqueando Mira las tiendas Están saqueando las tiendas Los zapatos Nos traen ahí Nos tenemos que mover Nos están sacando de aquí Tenemos que obedecer porque nos pueden agredir Tampoco nuestra seguridad cuanto antes Ellos no quieren que lo grabemos porque están saqueando ¿Están enojados porque los estoy grabando? No puedo arriesgarme En estos precios instantes estaban saqueando unas tiendas Y obviamente están enojados porque los estamos grabando Tenemos que obedecer porque nos pueden agredir Son personas violadas 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 Son personas violadas